Hola, mi nombre es Armando Chaguaseda, soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias Sociales y Humanidades, y he venido al Colegio de San Luis a ofrecer una conferencia en el marco del Seminario de Política Latinoamericana sobre la actualidad de Cuba y los desafíos de cambio social, económico y político del 2018 y los escenarios cercanos. La plática que ofrecimos acá al público, a los colegas y estudiantes de la universidad fue basada en la actualidad de Cuba, es decir, el proceso de salida del poder de Raúl Castro ha anunciado las expectativas de cambio político dentro del sistema, básicamente con las elecciones generales de este año. También intentamos hacer un mapa de los nuevos actores sociales y económicos y de la política económica del gobierno cubano, las reformas llamadas de Raúl Castro. Y al final un poco intentamos relacionar esto con los escenarios de política exterior, la administración Trump, los escenarios de Rusia y China como global player actuando en América Latina. Y también pudimos discutir un poco, y las preguntas fueron muy interesantes, muy bien pensadas de los colegas que estuvieron presentes, sobre los potenciales de reforma o de continuidad del régimen cubano, básicamente aludiendo a tres modelos, digamos, previsibles. Un modelo de continuidad, básicamente del modelo actual, sin mucho cambio. Un modelo de reforma autoritaria, pero con ciertas aperturas legales, sociales, políticas, mayores que las tímidas actuales. Y un modelo de liberalización política que fue el inicio de una transición a una democracia. Hablamos un poco de esto, pudimos compartir algunos datos, algunos elementos y yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Si están interesados en el tema Cuba y en mis trabajos en particular, bueno, primero recomendar el libro El cambio constitucional en Cuba, que acaba de salir publicado por el Fondo de Cultura Económica, coordinado por un servidor junto con la doctora Cecilia Bóvez de la Flaxo México y el doctor Rafael Rojas del CIDE. Y también algunos artículos que pueden encontrar en libros recientes, por ejemplo, el coordinado por Mario Torrico en Flaxo México sobre el giro a la izquierda, el artículo mío sobre la oposición cubana. Y algunos textos que pueden encontrar en mi página de academia.edu y de Research Gate, así como Armando Chaguaseda, Universidad de Buenos Aires. Un sido un buen activo de la área. Sube una página de niños enいた provincia y enайте completamente losij missionarios y Un nuevo activo de la!